Hace una semana inició el año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía. Este era el panorama este lunes en el Distrito de Educación de Pastaza, donde en medio de empujones y reclamos, decenas de padres de familia esperaban obtener un cupo para sus hijos. Aquí hay mucha traba, ¿será que porque las instituciones tienen las autoridades puestas a dedo que no saben cuál es el trámite? Y es que a pesar de que durante varios meses el Ministerio de Educación abrió la página para quienes deseaban cambiar a sus hijos de un plantel a otro, no se registró mayor demanda. Hasta hoy. No es culpa de nosotros los padres de familia que no hemos adquirido el cupo. El problema es de aquí, de la dirección de educación. Desde abril vengo queriendo coger el cupo y hasta ahora no me han dado. Yo no tengo ni ticket todavía. Yo he venido de allá a las dos de la mañana, he salido de adentro para poder estar aquí a estas horas y todavía no tengo solución nada. Policía Nacional tuvo que intervenir para tranquilizar los ánimos de los padres de familia que intentaban ingresar a la fuerza a las oficinas. Todo esto mientras el director distrital de educación salía para pedir paciencia. Porque ya tuvieron el mes de agosto para inscribirse los que tenían que realizar los traslados. Ahora nosotros vamos a ir ubicando según la disponibilidad. El incremento también se daría por la gran cantidad de extranjeros que esperaban que sus hijos puedan estudiar. Con el fin de ordenar a los padres de familia, la policía tuvo que colocar vallas de seguridad e ir verificando que nadie ingrese a la fila sin turno. La atención se aseguró que durante toda la semana será hasta las 19 horas con el fin de atender a todos y evitar más problemas. Desde la provincia de Pastaza, Jefferson Santos, 24 horas.